Ya chicos, entonces vamos a comenzar la clase de hoy día. Les voy a preguntar a Maximiliano Espina, ¿cómo está? ¿Cómo estás hoy, Maximiliano? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Algo que quieras comentar? Sí, yo casi todos los días, a las 5 más o menos, me conecto a jugar con mi primo Prefierre. ¿De verdad? ¡Qué rico! ¿Y tus primos se conectan a la misma hora? Sí, yo les mando solicitud, los llamo para que se conecten y ahí nos conectamos todos a jugar. ¡Qué tecnológico, Maxi! Oye, pero juegas solo un ratito, ¿cierto? Porque no juegas toda la tarde, ¿verdad? No. Muy bien, una hora. Muy bien, ahí está Maximiliano contándonos cómo está Héctor. González. Hola Héctor. Hola tía. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Algo que quieras decir, que quieras comentar? No, todo bien entonces. Luciano, ¿quieres comentar algo? ¿Cómo estás? Bien. Y quiero comentar que mi papá me está leyendo Harry Potter en las noches. ¿Estás viendo Harry Potter? No, leyendo los libros. Ah, te está leyendo Harry Potter a ti en las noches. ¿Sí? ¿Y te gusta? Sí. ¿Sí? Qué rico. ¿Cuál es tu parte favorita hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Cuéntate que has leído tres. Es que he leído tres libros. ¡Ah, tres libros! ¡Ay, qué bien! Bien, fantástico. ¿Me podrías hacer un dibujo de tu parte favorita después? ¿Te parece? ¿De cada libro? Puede ser, de cada libro, un resumen o un dibujo de tu parte favorita. Ya. Ya, súper bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Ah, la es Sofía. Sofía, dígame. Yo sigo aprendiendo a tejer. ¿Te puedo creer? ¿Quién te está enseñando a tejer? Mi nina. ¿Quién? Mi nina. ¡Tu nina! ¡Qué rico! ¿Y ha hecho algo ya o no? Estaba haciendo esto. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué lindo! Estaba haciendo una mascarilla. ¿Estaba haciendo una mascarilla? No. Pero si está la mascarilla. Para eso. Ah, para que no duela acá la cabecita. ¡Qué bien! Te felicito. Mira, para la próxima sesión me muestras tus avances, ¿ya? Ya. ¡Fantástico! Hago pulseras con eso. ¿Cómo? Hago pulseras también con la lana. Muy bien, Sofía. La Sofía está aprendiendo a tejer y haciendo cosas maravillosas como pulseras también. ¿Alguien quiere comentar algo antes de comenzar? Vamos a comenzar entonces ya la clase. Bien. Primero que todo, necesito saber si hay un adulto cerca de ustedes. ¿Algún papá? ¿Alguna mamá? Ya. Necesito que se asomen a la cámara porque les tengo un desafío a ellos primero. A ver si lo pueden hacer. Bien. Ahí está la mamá de Jesús. Perfecto. Ahí está Héctor. Muy bien. Todos los niños. Ahí está la mamá de Luciano, Maximiliano, Daphne. Ya. Coloquen atención. Van a tener 30 segundos, ojo, 30 segundos, ya, para ir a buscar lo siguiente. Una verdura, una fruta, una manzana, lo que sea, ya, pero que sea algún tipo de alimento. Puede ser verdura o fruta, ya, y se lo van a pasar a su niño, ya. Si, por ejemplo, el niño no está solito, no importa, ya, espera que los demás me lleguen con su fruta o verdura, ¿sí? A la cuenta de uno, dos, y tres. Corren los 30 segundos. Ian, dígame. Profe, es que mi mamá está viendo a mi hermano. ¿A tu hermano chiquitito? Sí, mi hermano bebé. No importa. ¿Tú estás con un computador? ¿Sí? Puedes buscar la imagen de una fruta o verdura por mientras, ¿ya? Perfecto. Ahí entonces estamos viendo, la Daphne tiene un pimentón, la Sofía también tiene ahí, el Maximiliano tiene su fruta o verdura, una zanahoria, el Luciano tiene un plátano, perfecto, el Santiago tiene una manzana, un kiwi, una pera, un kiwi tiene ahí una compañera, muy bien, Jesús también tiene su fruta, todos tienen su fruta, ¿quién más tiene? Ahí dice TikTok, no sé qué alumno es porque no tiene su nombre puesto, ¿ah? Tiene un pepino, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí la compañera tiene un plátano, una zanahoria en sus manitos, perfecto, excelente, bravo. Ahora, ya, le voy a preguntar a la persona que está ahí adulta con, no, no tengo el nombre, pero está detrásito de la niña, Ashley. ¿Me escucha? Sí. ¿Ashley se come todas sus verduras? No todas. ¡Oh! ¿Y las frutas? Algunas. Ya, entonces Ashley come algunas frutas y algunas verduras. Muy bien, ¿a quién más le vamos a preguntar si se comen sus verduras? Dafne. Déjame. A ver, no puedo sacarte el silencio, Dafne. Trate ahí de colocarte el... Ahí es. Ahí sí. Ya, a ver, vamos a preguntarle a la mamá, no responde a usted, ¿eh? ¿La Dafne se come sus verduras, sus frutas? Sí. ¿Sí? Sí, es súper buena para la ensalada sobre todo. ¿Cuál es su favorita? A ver. Todas. La fruta favorita es la sandía. ¡Guau! Para el verano ahí come sandía. ¡Ay, qué rico! ¡Se enguata de sandía! Muy bien, la Dafne se come sus verduras. Perfecto. ¿Quién más? A ver, acá tenemos a... Para que todos participemos. Acá. ¡Ignacio! ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Bien. ¿Ignacio se come sus verduras? Sí. Sí, porque se las ve rayadas. Se come todo. Muy bien, ya. Entonces se come todo. Bien, perfecto. Ya, chicos, porque el desafío que se nos viene ahora, ya, tiene que ver con estas verduras. Por ejemplo, acá yo tengo un pepino que tiene texturas, tiene colores, ¿ya? Acá, por ejemplo, tengo un zapallo. Tengo también un pomelo. Fíjense la forma del pomelo. Tengo una papita y también un ajo, ¿ya? Vamos a ver que el desafío de hoy tiene que ver con todas estas verduras y todas estas frutas, ¿ya? Déjenme un segundo para compartir pantalla y para que puedan ver la presentación. Muchas gracias, antes que todo, a todos los papitos, las mamitas, el adulto que está al lado, ya, por participar de este leve desafío. Quizás más adelante vamos haciendo más, ¿ya? Bien. Había una vez un pintor llamado Giuseppe Arcimboldo, ¿ya? Este artista es muy sorprendente, es curiosísimo, le causa curiosidad a las verduras, las frutas, trabaja con todos esos elementos, ¿ya? ¿Quién fue Giuseppe? Fue un pintor manierista italiano, ¿ya? De 1527 y murió en 1593. Manierista significa estilo artístico que surgió en Italia a comienzos del siglo XVI y que se caracteriza por la abundancia de las formas difíciles y poco objetivas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vemos que Giuseppe tiene su autorretrato y acá tenemos unos ajos. ¿Por qué? Porque él trabaja con todas estas formas naturales y poco objetivas. Acá también vamos a ver que él trabaja mucho con la ilusión óptica, ¿ya? Es decir, trata de engañar al ojo humano. Bueno, vamos a ver entonces cómo él pinta. Si ustedes se fijan ahí, ¿qué podemos observar? Bastián Riquelme. A ver, Bastián. Bastián, ¿qué ves tú? Furas frutas. ¿Pero son frutas? ¿Me las puedes mencionar una por una? Cebolla y zanahoria. No, una cebolla y una zanahoria. B, una cebolla y una zanahoria. Perfecto. Vamos a ver quién más puede. Camila Peralta. Camila. Espérame. ¿Te puedes silenciar tú, Camila? Camila, Camila. Ahora sí Camila, ¿o no? No, no funciona. A ver, vamos a ver. ¿Quién con qué no he hablado? Santiago. Santiago, ¿me escuchas? ¿Sí? Tengo problemas para desilenciar a los niños. Ahí sí, ya Santiago, dime. ¿Qué puedes ver ahí en esa fuente con verduras? Un ajo. Un ajo. Ya. Y un... No sé cómo se llama ese. Y un... Y una cebolla, porque no sabíamos cómo se llamaba uno. Ya. Por ejemplo, ¿cuál es el que no sabes cómo se llama? El arco, el rojito ese. Este. Sí. Ah, esos son como champiñones rojos. Si te fijas, mira, ahí hay como unos champiñones ahí, con el... Esos que nacen como de la tierra. Y uno a veces lo cocina. ¿Ya? Ahora son blancos, pero hay de distintos tipos. ¿Ya? Vamos viendo entonces. Tenemos zanahorias, remolachas, ajo. Uy, de todo. ¿Cierto? Vayan mirando bien la imagen. Ahora hagan con su rostro, con su cabecita, esto. Traten de verla al revés. A ver. Traten de verla al revés. Al revés. ¿Qué pasa si giro la imagen? ¿Qué puede pasar si la imagen la giro? A ver. ¿Qué va a aparecer? ¿Qué ocurre aquí? ¿Luciano? Sí. ¿Luciano, me escuchas? Sí. ¿Qué ves? Veo un tazón con vegetales y frutas. Pero ahora que está al revés. Pero ahora que está al revés, se ve como un hombre, como un casco de olla. Exacto. Muy bien. Se ve una persona. Bastián, ¿qué ves tú? Bastián Riquelme. Dame. Lo mismo. Lo mismo. Pero descríbemelo. Los ojos, la nariz, la boca, la barba, el gorro. Muy bien. ¿Quién más? ¿Santiago? Espérame. ¿Y ahora, Santiago? Sí, sí, sí. El rostro de una persona. El rostro de una persona. Voy a ir preguntando, tranquilo. Ignacio, desapareció. Ahí está Ignacio de nuevo. ¿Qué? ¿Qué? No sé. Ignacio, ¿te puedes conectar con el audio? Ahí. Sí. Ahora sí. ¿Quién es tú? Veo un cachete que es la cebolla. Una vejilla, ¿cierto? Como gordita. Muy bien, exacto. Con la barba y la boca. Exacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya, Giuseppe Archimboldo, ya, trabajaba con ilusiones ópticas. Cuando uno colocaba el cuadro de una forma, ya, él siempre pensaba en que, ¿qué pasa si el espectador lo ve de otra manera? ¿Ya? Entonces, al darlo vuelta, ¿qué pasa si giro la imagen? Se ve el rostro de una persona. Entonces, en el fondo tenemos dos perspectivas de la obra. ¿Ya? Muy bien. Vayan observando. ¿Qué formas vemos entonces en las obras de Giuseppe Archimboldo? ¿Geométricas o naturales? Dafne. ¿Qué formas vemos entonces en las obras de Giuseppe Archimboldo? Dafne. ¿Te escucho? ¿Me preguntó qué se veían aquí? Sí. Por ejemplo, ¿qué vemos? ¿Qué formas vemos? ¿Geométricas o naturales según tú? Naturales. ¿Por qué? Porque son figuras de frutas. Claro, son de la naturaleza. Las formas naturales son como las flores, los árboles y todo lo que tenga que ver con las verduras y las frutas. Sofía, ¿tú estás de acuerdo que son figuras naturales o crees que son geométricas? Naturales. Naturales, muy bien. ¿Y qué frutas y verduras vemos acá? Los champiñones, la zanahoria, la zanahoria, la zanahoria, el cilantro, el cilantro. Muy bien, exacto. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué formas utiliza Giuseppe para sus obras? Ustedes tienen que responder, formas naturales porque él utiliza verduras, zanahorias y todo por el estilo. ¿Ya? Veamos. Acá tenemos otra obra de Giuseppe Atchimbolgo. ¿Ya? Vamos a preguntarle a Ian Godoy. Ian. ¿Qué? ¿Dónde están las alcachofas en la obra? Encuentra la verdura. ¿Dónde crees que está? Búscala, búscala. Las alcachofas. Las alcachofas. ¿Dónde está acá en la obra? A ver. Parece que la parte de abajo donde hay flores. ¿Por aquí? Sí. ¿O por acá? ¡Ay, ay, ay, ay! No, por acá, ahí, ahí. Bien. Bien, Ian. Súper bien. Ya vamos a preguntarle a otra persona. La idea es que todos participemos, ya por eso no siempre a todos. Héctor González. ¿Dónde están las guindas? ¿O cerezas? Acá en la cabeza, acá arriba. En la cabeza. Muy bien. Y estará en otra parte también. Fíjate en el rostro. En la boca. En la boca. Excelente, Héctor. Muy bien. En la boca y en la parte superior. Yail y Mar, ¿dónde están las uvas? Arriba. ¿Arriba? ¿En la cabeza? Sí. A ver, vamos a ver. Claro, ahí están las uvas. ¿Las ven todas las uvas? Hay uvas verdes y uvas de diferentes colores también. Muy bien. Excelente. Excelente. Vamos a ver qué otra fruta nos queda. Un zapallo. A ver, vamos a ver. Ashley. ¿Dónde está el zapallo? En el pecho. Muy bien, acá, ¿cierto? Excelente. Muy bien. Y nos queda una fruta, que es la perita Felipe Vergara. Felipe, ¿dónde está la pera? Mira el rostro. ¿Dónde está la pera? ¿Dónde está la pera? ¿Lo estás viendo, Felipe? Sí, lo estoy viendo. Ya. ¿Encuentra la pera en el rostro? En la cabeza. Ya, en la cabeza. ¿Y dónde más? Mira su rostro. Solo en la cabeza. ¿En la cabeza? Sí, en la cabeza. Ya. Pero hay otra parte más. Otra parte más. ¿Pueden decir dónde están los niños? ¿Dónde? No, pero en su cuerpo. Tóquense dónde está la perita. A ver. ¿Dónde está la perita? En la nariz. Muy bien. Excelente. En la nariz. Entonces, cuando uno observa, ya, los trabajos de este artista, tienen que fijarse, ya, que el rostro que se genera está hecho con pequeños elementos. Y en este caso, el artista utiliza flores, frutas y verduras, ya. Entonces, cuando uno analiza las obras de este artista, tiene que fijarse muy bien, analizar muy bien. Y ahora se está colocando más difícil. Acá, por ejemplo, vemos otra obra de este artista que se llama Verano y la creó en 1563. Franco, Sepúlveda. ¿Qué te parece esta obra? Bonita. Bien. ¿Qué ves tú? Veo un alcachofa. Ya, una alcachofa. Una uva por el pelo. Por el pelo. Perfecto. Muy bien. Vamos a silenciar. ¿Quién más me puede mencionar? Información de esta obra. ¿Quién no haya hablado? Sí, hay yo. Dígame. Ya Camila habla. Ay, te desconectaste. Camila. Ahora sí. También yo veo una berenjena en la cabeza. Sí, ahí hay una berenjena. Qué ricas son las berenjenas. Muy bien. Ahora, ¿este personaje está de frente o está de perfil? Anaís Iglesias. Está de perfil. Está de perfil, ¿cierto? Y aparte también, con trigo, el artista elabora su vestimenta. La vestimenta del personaje. ¿Este personaje será hombre o mujer? Anaís. ¿Mujer? ¿Tú crees que es mujer? Sí. Sí. Ya. Muy bien. La particularidad de los trabajos de este artista es que también uno no sabe si son mujer o hombre. Ya el artista lo dejaba a la imaginación del espectador. Oh, miren, observen esta imagen. Se llama agua y está elaborada en 1566. ¿Ya? 1566. Jesús Delgado. Jesús, ¿qué ves? Sí, perfecto. Gracias, Raíces. Que esté muy bien. Raíces. Ya. Raíces. ¿Qué más? Observa. Muy bien. Cangrejos. Cangrejos. Perfecto. Jesús. Muy bien. Si la obra se llama Agua, el artista ya acá dibuja, pinta diferentes elementos que tienen que ver con el agua, ¿cierto? Tenemos a Gaspar Uribe que está levantando la mano. Gaspar, ¿puedes hablar? Yo veo pescados, muchos pescados. Veo un pulpo y... ¿Un pulpo? Veo pescados y... Veo pescados y un pulpo. Pulpo, muy bien. Chicos, yo sé que todos están muy ansiosos por responder. Voy a tratar de que todos hablen, ¿ya? Así que tranquilo. Héctor González. Yo veo una foca. ¿Ves una foca? Maravilloso. ¿Quién más? Tiene por ahí la manito levantada. La Dafne le da un aplauso al compañero Luciano. ¿No? Sí. Que... Me silenciaron. ¿No? ¿No? ¿Ah? ¿No estás escuchando? Que la otra pintura era mujer. Ah, para ti es una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué sacaste esa conclusión? Porque... Porque tiene pechugas. Sí, tiene pechugas, ¿cierto? Muy bien. Excelente, Luciano. Muy analítico. Ya. Entonces, vamos capturando, ¿cierto? Que este artista juega con los ojos del espectador y hace que nosotros nos imaginemos cosas. Francisca, chever. Cha, chefer. Dime. Profe, di tarde. No me podía conectar. ¿Sí? ¿Por qué no te podías conectar? ¿Había mal el internet o algo? No, es que... Es que la reunión no comenzaba, por eso. Ah, sí. Qué extraño. Bueno, la clase igual va a estar grabada por si quieres verla desde el principio. ¿Ya? Ya. Ya. Todavía no doy el desafío, así que tranquila. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, acá vemos tortugas, vemos cangrejos, vemos mantarrayas. Miren la nariz, observen la nariz. Ahí también hay algo bien extraño. Esta obra es bien monstruosa. Si ustedes se fijan, es como si fuese un monstruo del agua, del mar. Ya que está hecho con todos los animales del mar. Incluso, ya, podemos definir también si puede ser mujer o hombre. ¿Ya? ¿Quién me puede decir si es un personaje masculino o femenino? A ver, quiero ver a alguien que no me haya conversado. Maximiliana Espina. Maximiliano, dime. Le quería decir que en esta boca hay un tiburón. Ah, es un tiburón. Tienes toda la razón. ¿Y será una representación masculina del agua o femenina? Yo diría que podría ser hombre. Ya, muy bien. Excelente, Maximiliano. ¿Quién más? ¿Quién más? Recuerden que este artista juega con nuestra imaginación. Entonces, uno nunca sabe si es niño o niña, mujer, hombre, masculino o femenino. Damián Rivas. ¿Damián? ¿Estás por ahí? Damián, ¿qué te es tú? ¿Te escucho? Veo un escarabajo, como algo así, pero al lado del cangrejo. ¿Un escarabajo? Algo así es, no sé. Ya, muy bien. Fíjense, niños y niñas, que tiene un arito de perla y un collar de perla. ¿Ya? Eso quiere decir que el artista quería hacer una representación femenina del agua. ¿Ya? Sin embargo, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Ya? Al final, uno, el arte es subjetivo, así que uno puede ir viendo lo que desees. ¿Ya? Bien, vámonos al desafío. Después de ver tantas obras de Giuseppe, ustedes pueden buscar más en internet junto a sus papitos, sus mamitas. Tienen muchas obras que representan el invierno, el verano, la primavera. La obra de la primavera es maravillosa porque tiene ya muchas flores, ya, y que el pintor hizo. ¿Ya? Pero el desafío de ahora es seleccionar algunas frutas, verduras, flores o también objetos, porque el artista después comienza a pintar objetos también. ¿Ya? Es decir, figuras geométricas y todo lo demás. ¿Ya? Luego colócalos creando un rostro de una persona sobre una hoja o cartulina blanca. ¿Ya? La idea es que ustedes sean súper creativos, busquen en su casa lo que tengan, ¿ya? Recuerden que con la comida no se juega, sino que acá estamos haciendo una representación artística, ¿ya? Le pueden sacar una fotografía y después me la envían, ¿ya? Entonces la idea es elaborar un rostro con diferentes, con el ajo, pimentón, con lo que tengan en la casa, ¿ya? Ahora, lo importante es que si la mamá o el papá lo va a ocupar para cocinar, no lo tome, ¿ya? Así que tiene que fijarse bien ahí cómo lo van a elaborar. Ahora, si no pueden sacarle una fotografía, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo para que lo tengan presente. O si no tienen frutas o verduras en su casa y solamente tienen su imaginación, ¿ya? Porque las verduras y las frutas están escasas hoy en día. Pueden dibujarlos, ¿ya? No es necesario que sea solamente una foto de las verduras reales. También lo pueden dibujar, ¿sí? Entonces vayan mirando qué frutas les sirve para la nariz, qué verduras les sirve para la boca. También lo pueden hacer más de lejos, de perfil, ¿ya? Como aparece ahí. Entonces lo pueden hacer así. Con cebollines. Ahora, lo importante es que sean súper detallistas y observen que las verduras, las frutas, tienen formas, ¿cierto? La forma natural, tienen colores, tienen degradez de color, tienen contraste, tienen textura visual. Sean muy detallistas para elaborar su obra, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. A ver, Ian tiene una pregunta. Dígame. ¿Cuántos van a hacer la cosita de Munch? ¿De Munch? ¡Ah! Tú hiciste el grito, ¿verdad? O sea, me había olvidado que la clase anterior, de la otra semana, hicimos el grito. ¿Tú me enviaste el grito? Y también hice... También hice esto. Ya, Ian, qué bien. Dibujaste el grito en tu croquera. Ian, ¿y usted me mandó eso a mi correo electrónico? ¿No? ¿Qué? ¿Me mandaste esos trabajos al correo o al Facebook? Todavía no. Ya, pero después me lo manda con tranquilidad, ¿bueno? Te quedó súper bien el grito, muy bien. Luciano, ¿tiene una duda? Dígame. ¿Que podemos hacer la escultura de frutas y pintar igual? Puedes hacer ambas cosas si tú así lo quieres, ¿ya? Ya. Y te puede ayudar la mamá, todas las personas que quieran participar, están todos invitados, ¿ya? Si hay alumnos, alumnas que me deban algún trabajo, con tranquilidad, envíenmelos, no hay ningún problema. Felipe Vergara. ¿Tenía la mano levantada usted? No, tenía la mano levantada. Ah, ya. Eh, la Francisca. Chefe, de tercero B. Ahora sí. Dígame, ¿qué pregunta tienes? Chefe, mire. ¡Oh, y es el faubismo! ¡Qué lindo te quedó! ¡Está precioso! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Lo hiciste tú, Francisca? Lo hice con mi mamá. ¡Muy bien! ¡Excelente! Todo un artista la mamá. ¡Perfecto! Francisca, espero este trabajo, mándemelo, ¿ya? Para poder colocarlo en la planilla. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Quién más tiene una pregunta? Santiago Sánchez. Espérate, Santiago, que estoy tratando de sacarte el audio. Si hay alguna adulta y que le pueda... Eso, muy bien, gracias. Ya, Santiago, cuéntame. Yo hice este. ¡Ah! El periodo azul de Picasso, ¿cierto? Y cálido, colores fríos y cálidos. Sí. ¡Muy bien! ¿Me lo manda? ¡Mándemelo! Sí. Ya, perfecto. ¿Quién más levantó? Gaspar Uribe, levantó su manito, dígame. El de la época rosa de Pablo Picasso. ¿Sí? ¿Lo tienes? Sí. Ya, mándemelo para poder verlo. Es que mi papá los va a mandar todos juntos. Bueno, ya, no hay ningún problema. Recuerden, chicos, que mi correo electrónico es evelynacuna.cl ¿Ya? ¿Quién más tiene alguna pregunta con respecto al desafío de ahora? Camila Peralta, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Sí, Camila? ¿Sí, Camila? ¿Todo bien? Perfecto. Ashley, ¿tiene alguna pregunta? Santiago Sánchez. Dígame. Para hacer el trabajo con las frutas, las frutas se pueden partir a la mitad. Sí, puedes partirlo a la mitad. Como yo, que partí este pomelo, ¿lo ves? Eh, no. ¿No lo ves? No, no se ve. Dame un segundito. Ahí. En mi carita, presiona mi carita. No lo encuentro, ya. Evelyn Acuña, ¿no? Bueno, pueden partir naranjas, pueden partir limones. ¿Sí? ¿Lo ves ahora? Sí. Sí, ya. Eso puede ser ya como un ojo. Yo me lo encuentro como un ojo de Mickey. Uy, se me cayó. Se me cayó el pomelo. Ya. Muy bien. ¿Quién más, entonces? ¿Alguien más? ¿Sofía? ¿Tiene una duda usted? Sí, decía. Dígame. Ah, y también hiciste el fobismo. Excelente. ¿Me lo mandó Sofía Salgado? Sí. Ah, ya. Entonces lo tengo revisado. Esta tarea te quedó... ¿También hizo la pelota? Ah, ya. El círculo caliofribe. Bien. Bien. Ya, Sofía. Excelente. ¿Quién más? ¿Nadie más tiene preguntas con respecto a este trabajo? Ya. Ya, chicos. Entonces, espero sus imágenes. Si tienen trabajos pendientes, mándenmelos. No hay ningún problema. Si la mamá, el papá, la abuelita quiere participar, no hay ningún problema también. Así como Luciano quiere sacarle una foto a su escultura con frutas, puede también dibujarlo. Ya, la idea es que ustedes observen bien la figura, se inspiren en este artista. Yo ahora de inmediato les voy a enviar la guía al curso de tercero básico del Facebook. Ya, para que también ahí ustedes puedan tener un acompañamiento. ¿Camila Peralta quiere preguntar algo? ¿Antes de irnos? ¿Camila? Sí, le quiero decir que yo no me conecté a las clases antes porque estaba enferma. ¿Sí? ¿De qué estaba enfermita, Camila? Refriada. Estaba refriada. Camila, no hay ningún problema. Ya, usted si quiere colocarse al día con los trabajos, no se preocupe. Hágalo con tranquilidad. Recuerden que estamos haciendo un aprendizaje formativo, de acompañamiento. La idea es que ustedes también aprendan ya, pero lo puedes hacer con toda tranquilidad. Gaspar Uribe. Antes de irnos, antes de irnos, el nombre que usted dijo, ¿era de WhatsApp, Instagram o Facebook? ¿El correo electrónico? ¿El correo electrónico? Ah, ya, correo electrónico. Sí, Evelyn Acuna arroba blessed gana punto CL. Lo voy a escribir en el chat para que lo anoten, ¿ya? Ahora, Evelyn Acuna, bueno, mi apellido es Acuña, pero me los colocan así, blessed gana punto CL. Entonces, ahí me pueden enviar ya los trabajos pendientes, yo les hago comentarios y todo eso. Ya chicos, entonces, los dejo, que estén muy bien, cuídense mucho, ¿ya? Y lávense las manitos, no salgan de su casa, hoy día que está un poquito helado, ¿ya? Y después de dibujar las frutas y verduras, tienen que comerlas, consumirlas, ¿ya? Así que un besito, un besito para todos y a comerse las verduras. ¡Chao, chao!